del primer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Bien, como tú mismo lo has explicado, existen dos tipos de minería, una es la minería ilegal y otra es la minería formal, la minería legal. Esta última es justamente la que tiene autorización del Estado, la que cumple con requisitos legales. Hace un año aproximadamente se otorgó una concesión minera en la cuenca del río Nanay, este a favor de la empresa Raíces Gadafi, que fue otorgada por Ingemet. Es decir, Ingemet, que es una institución estatal, le otorga un espacio de territorio, aproximadamente mil hectáreas, donde le dice, perfecto, te doy este territorio y tú saca tus autorizaciones para que puedas realizar la actividad minera, específicamente la extracción de oro. Sin embargo, como lo has dicho, la cuenca del río Nanay es una cuenca porque además las comunidades que se encuentran en la misma abastece de agua a la misma población de Iquitos, es la fuente de agua potable, es de ahí de donde se extrae. Entonces, de permitirse actividad de minería dentro de esta cuenca, esta actividad traería consigo consecuencias gravísimas, como es, por ejemplo, la contaminación del propio río. Y ello no solamente por la propia actividad, sino por las sustancias que se utilizan, por ejemplo, para extraer el oro, como es el mercurio. Entonces, a raíz de esto es que hubieron tres ciudadanos que decidieron demandar al INGEMES a fin de que mediante un proceso de amparo se pueda cancelar este otorgamiento de esta concesión debido a que esta pone en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía de Loreto, tales como son el derecho al uso de un medio ambiente sano y equilibrado y el derecho propiamente al agua potable, entre otros, ¿no?, que han sido explicados en audiencia. Y bien, luego de unos meses de someternos a este proceso judicial, el día 15, es que se ha realizado la audiencia única que corresponde a este proceso, donde acertadamente el juez del primer juzgado civil de Mainas ha declarado fundada la demanda que hemos interpuesto y ha ordenado la cancelación de esta concesión minera para evitar este daño que se podría hacer a la población, como ya lo he explicado. Hay que recalcar algo, esta concesión abarca el 80% de agua, es decir, de la cuenca del Nanay. Entonces, no es razonable que la empresa diga que solamente va a extraer el mineral de la parte tierra, porque correspondería a un 20%. Entonces, ¿para qué pido este tipo de concesión? Y obviamente hay una injerencia, que habría una injerencia en toda la cuenca que está prohibido por ley que se realice actividad minera. Con esta cancelación, se pretende que también el INGEMES y otras instituciones, autoridades competentes para dar autorizaciones en la actividad minera, no la den en lugares prohibidos y de suma importancia, como es la cuenca del Nanay, que no se vuelva a cometer este error. Porque si bien es cierto, ya tenemos minería ilegal en el Nanay, que está siendo cada vez contrarrestada por las autoridades correspondientes, no sería dable de que el Estado permita, legalice actividad de minería en el lugar poniendo en riesgo a la población. Carina, estamos hablando de una determinación que ha tomado el primer juzgado civil de la provincia de Maynas. ¿Esta es la primera y única instancia o tiene la posibilidad la empresa Raíces Gaddafi de apelar lo resuelto por esta instancia del Poder Judicial? ¿Quién es demandado es el INGEMED? No la empresa, porque la empresa es quien solicita su autorización y ellos, quien es responsable de darle la autorización de otorgarle la concesión es el INGEMED. Quien es demandado es el INGEMED. En todo caso, el INGEMED... ¿Pero INGEMED puede apelar? El INGEMED puede apelar esta sentencia. ¿Puede apelar? Pero ya se está sentando un precedente con esta decisión de esta instancia del Poder Judicial. ¿Ustedes van a mantener vigilancia sobre este caso? Claro, es un precedente muy importante, no solamente a nivel de la región, no solamente a nivel de Loreto, sino a nivel nacional, porque por primera vez se protege, se sobrepone derechos como son los derechos al agua potable y al uso del medio ambiente sano y equilibrado por encima del otorgamiento de una concesión, de una actividad económica. Entonces, es la primera vez que se genera este precedente muy importante, que ojalá en segunda instancia pueda ser de igual forma confirmada dicha sentencia y que los jueces también superiores puedan amparar este derecho principal, los derechos principales de la población. Carina, esto no significa que las actividades de extracción minera allí en el Alto Nanay han sido paralizadas, esto no significa eso, ¿no es cierto? Así es, no, todavía mientras nosotros no tengamos una sentencia definitiva donde se cree el precedente en la última instancia, no ha sido paralizado. Ojo, que ya el año pasado mediante decreto supremo, a raíz de toda la manifestación de la población, del reclamo de la aprobación cuando se otorgó esta concesión, es que el Ministerio de Energía y Minas ha prohibido, ha suspendido, mejor dicho, por un año el otorgamiento de concesiones en la cuenca del río Nanay. Estamos cerca de diciembre, esperemos de que el Ministerio vuelva a ampliar, ¿no?, esta suspensión. Solamente se encuentra suspendido. Ojalá que con una sentencia definitiva podamos crear el precedente, haya también por parte de las autoridades legislativas en el cual se prohíba otorgar concesiones, ¿no?, en el momento. Bien. Bien, Karina, muchas gracias por habernos alcanzado la ilustración que tenemos que vivir en estos momentos en que estábamos y seguimos amenazados por la minería ilegal en el Alto Nanay que perjudica directamente, afecta a las poblaciones desde allí hasta la ciudad de Iquitos, porque ponen en riesgo nuestras vidas por la utilización de metales pesados que van a dar en las aguas que Cáptasea Loreto en Pampachica, acá en Iquitos, es agua que nosotros consumimos aquí en la ciudad. Gracias, Karina. No, gracias a ti. Karina Garay, Abogada. 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 Abogada.